Preparación a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Meditaciones de las Invocaciones de las Letanías del Sagrado Corazón Día 9 Rumbo a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Oh, corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo. Amén. Corazón de Jesús, medida de todas las virtudes Reflexión El corazón decide la profundidad del ser humano, y en todo caso, indica la medida de esa profundidad, tanto en la experiencia interior de cada uno de nosotros, como en la comunicación con nuestro prójimo. La profundidad de Jesucristo, indicada con la medida de su corazón, es incomparable. Supera la profundidad de cualquier otro ser, porque no es solamente humana, sino al mismo tiempo divina. Esta divina, humana profundidad del corazón de Jesús es la profundidad de las virtudes, de todas las virtudes. Como un verdadero hombre, Jesús expresa el lenguaje interior de su corazón mediante las virtudes. En efecto, analizando su conducta, se pueden descubrir e identificar todas estas virtudes como históricamente emergen del conocimiento de la moral humana. Las virtudes cardinales, es decir, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las otras que derivan de ellas. Propósito. No hablar mal de nadie, sino que todo lo que salga de mi boca, que sea penetrado de caridad. Petición. Dulzura del corazón de Jesús, penetra mi corazón. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo, y a las alabanzas y satisfacciones que te atributa en nombre de los pecadores. Concede benigno el perdón a los que invocamos tu misericordia, en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unión del Espíritu Santo Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.